Paren, paren, me han estado etiquetando en este vídeo. Bueno, pues le vamos a contestar a Venacio. Y ahí te va, Venacio. En México van a quitar esta estatua de Cristóbal Colón para colocar en el mismo sitio la estatua de una indígena. Bueno, a mí me parece una auténtica burrada porque están negando el pasado hispánico, el pasado español de México. Pero bueno, eso, con ese gobierno de López Obrador tampoco me extraña tanto. Lo que sí me extraña es que quieran meter una estatua de una indígena. ¿Qué van a meter? ¿Una indígena méxica? De los que hacían sacrificios humanos en América antes de que vinieran los españoles. Punto número uno, Cristóbal Colón no era español, era italiano. Punto número dos, Cristóbal Colón nunca llegó a México, llegó a Bahamas. Punto número tres, se dice mexicas. Punto número cuatro, se va a intercambiar por una mujer olmeca, orgulloso de esta. Justamente esta cultura está en el 3300 hasta 4400 aproximadamente antes de Cristo. Y los españoles llegaron a invadir en el siglo XVI después de Cristo. Pues mexicas eran las tribus muy machistas porque mataban a mujeres y a niños para satisfacer a sus dioses. Ya deja de ver la rosa de Guadalupe. Los españoles llegaron con su evangelización para evangelizar y si no te evangelizabas es que no eras un buen evangelizador. Y entonces la Inquisición se encargaba de someterte, de desmembrarte, de quemarte y de matarte hasta que entendieras que tenías que evangelizar. Así que los españoles eran muy pocos y mataron a muchísimos indígenas. Y por supuesto que estamos orgullosos de nuestras raíces y de nuestro mestizaje América y Europa juntos, que increíble. Lo mejor de todo es que se ha modificado nuestro lenguaje en diferentes acentos, como el argentino, como el chileno, como el uruguayo, como el paraguayo, como el venezolano, como el colombiano, como el hondureño, como el ecuatoriano. Es realmente un agasajo tener esta combinación de acentos y volverse un Latinoamérica unido más que nunca. Y en el nombre de todos los latinos del mundo te contestamos con mucho amor. Clima latinoamericano es incomparable. Podrá encontrar sol, frío, humedad y lluvia. Todo en un mismo día. ¡Ay, corran, corran, guarden la cámara! ¡Muevan, muevan, su boca! Latinoamérica está llena de tesoros que ofrecerle. Por eso, ven a Latinoamérica. Al menos no tenemos a Trump. Pero tenemos a Maduro. ¡Cállate! Y seguro esto no lo sabías.